Hola, amigas y amigos, un saludo cordial para todos ustedes. Pues el gobernador de Tamaulipas ahora sí está en tres y dos. No solamente se ratificó la petición de juicio político contra Francisco García Cabeza de Vaca, sino además que llegaron los expedientes, seis cajas, 27 tomos. Se le acusa de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Delitos graves que no permiten la libertad bajo fianza. Han dicho los del Partido Acción Nacional que esto es un linchamiento mediático, que este es un asunto meramente electorero. Y bueno, si había alguna duda, esto no tiene nada que ver con las elecciones. Esto tiene que ver con una serie de recursos multimillonarios que el propio gobernador habría entregado a empresas de su propiedad durante su mandato. En Estados Unidos también le siguen dos juicios, dos investigaciones. Se tarda el tiempo, se tarda, pues, y hay que reconocer, la fiscalía ha actuado a pesar de que es del Partido Acción Nacional. Pues, miren, si una cosa me agradaría es que el fiscal Gers Manero me hiciera tragarme mis palabras y que actuara en consecuencia de todas las denuncias que hay por corrupción. Carlos Romero de Champs, el mismo Emilio Lozoya, Luis Videgaray, tantos personajes que hay dentro, pero es dentro de estos temas de corrupción e impunidad. Por ejemplo, el ex ministro Medina Mora ni la respetabilidad ha perdido y sigue cobrando como ministro. Pero bueno, ese no es el tema. Es Francisco García Cabeza de Vaca, que por supuesto él se defiende y dice, no me avisaron. Le avisaron al coordinador de los diputados de Morena, pues es que es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Esto es un asunto que viene desde Palacio, no te equivoques, no es nada igual. No estamos con Fox, con Calderón, con tus padrinos. No, este es un asunto meramente legal. La desviación de recursos, el uso de recursos ilícitos o utilizar de manera ilícita los recursos tiene estas consecuencias. Vamos a la información, voy a hablar del tema, sí, de Francisco García Cabeza de Vaca, aquel que está en la nómina de Peña Nieto cuando entregó sobornos por lo que fue la reforma energética. ¿La recuerda? Pues también está en la danza de los millones. Era de los que ponían mucho gorro según declaraciones que se le han atribuido a Emilio Lozoya, en aquel tiempo director de Pemex, ni modo que no sepa cómo se movía el agua. A ver, vamos a la información, vamos, acompáñenme. Oiga, ya se suscribió en ACM Canal 54, le invito, suscríbase y denle like al video. Vamos a difundir esto para que obviamente los medios no convencionales como estos pues tengan mayor alcance para toda la sociedad. Por cierto, un reconocimiento y una gratitud a todos aquellos que apoyan en Oxxo Saldazo y Paypal a este su canal. Vamos a la información porque es bastante, ahí está, llegaron hoy por la mañana seis cajas de pruebas por el caso Cabeza de Vaca. La Fiscalía General de la República finalmente llevó a la Cámara de Diputados seis cajas de cartón presumiblemente con pruebas con que con las que sustentaría la solicitud que hicieron hace unos días sobre el desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. A las 11.20 horas, elementos de la Fiscalía llegaron a San Lázaro a bordo de una camioneta tipo pick-up, donde los integrantes de la unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda transportaron los expedientes. Los expedientes fueron trasladados a la Oficina de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, donde además ratificaron la solicitud de desafuero que presentaron inicialmente el pasado martes. Francisco García Cabeza de Vaca acudió a la Cámara de Diputados para que le notificaran sobre su caso. Sin embargo, aseguró que si la Fiscalía busca su desafuero y lo acusa de presunta delincuencia organizada, se debe a que él no sea sometido al gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre dicen lo mismo, digo, siempre dicen lo mismo los del GOAN, los grupos, los federalistas. Esto se vivió allá. Ahí están todas las pruebas, 27 tomos, 6 cajas completas llenas de documentos con los que van a aprobar lo que solicitó la Fiscalía. Ahora bien, Cabeza de Vaca dice que él no se le da quedarse, agacharse ni quedarse callado. Ok, pero entonces, ¿por qué sale a decir esto si no tiene manera de sustentarlo? Estas fueron las declaraciones apoyadas por sus diputados allá en la Cámara, en el Congreso, la Cámara de Diputados. Esto dijo junto con sus amigos del PAN. Acabo de presentar este documento a la Secretaria General de la Cámara de Diputados, donde tuve la oportunidad también de manifestarle mi inconformidad en torno a que haya violado la ley. Violó la ley, violó el debido proceso al filtrar un documento que fue entregado al coordinador de los diputados federales de Morena, con el único propósito de utilizarlo de manera mediática. De igual forma, les he pedido que me den una copia de esta supuesta denuncia de la que ellos hacen referencia, mismas que me dicen que ni siquiera cuentan con ella, que probablemente este fin de semana tendrán acceso a esos documentos. Yo quiero ser muy claro. Estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad. Son producto de una persecución política dadas directamente de Palacio Nacional. Queremos, y yo en lo personal, exijo poder contar con los documentos de lo que ellos señalan para poder tener una defensa justa y adecuada. Probablemente acusen de situaciones que en su momento vamos, no solamente a defender, vamos a aclarar y vamos a dar a conocer la vía inocencia. Pero seguramente también van a señalar que si hay algo, algún delito que he cometido, probablemente sea el hecho de no haberme sometido a este gobierno federal. Un gobierno que ha querido inmiscuirse en las acciones del gobierno en Tamaulipas. Un gobierno federal que ha querido atropellar la dignidad de las familias tamaulipecas. O seguramente están muy molestos por la exhibida que les dimos a la Comisión Federal de Electricidad por haber presentado un documento apócrifo del gobierno del Estado de Protección Civil, donde hicieron creer a la opinión pública que se había dado un incendio. Bueno, esos son hechos pasados. Ahora, si no es culpable, entonces ¿cómo explicar esto? Cuatro cuentas de la esposa del gobernador, los millonarios de negocios de cabeza de vaca, aquí está la familia feliz de Tamaulipas, cuatro cuentas del hermano, once cuentas de la mamá del gobernador, seis cuentas de su hermano, veinte cuentas del suegro del gobernador. Ahora, ¿cuál era su modus operandi? Aquí lo describen tal cual. Vea usted. A ver, gobernador, ¿cuáles son sus negocios? ...de cabeza de vaca en la solicitud de desafuero que hizo llegar a la Cámara de Diputados. Latinus tuvo acceso al documento presentado por la Fiscalía. Las acusaciones centrales contra el gobernador son tres. Uno, de acuerdo con la Fiscalía, cabeza de vaca se valió de sus cargos públicos para amasar una fortuna cercana a los mil millones de pesos. Entre 2005 y 2019, habría adquirido 30 propiedades en Texas y Tamaulipas a través de prestanombres. La investigación señala que su capital estaría repartido en residencias, ranchos, restaurantes, negocios, empresas y cuentas bancarias que están muy por encima de los 50 millones de pesos que García Cabeza de Vaca declaró poseer al arranque de su campaña como gobernador de Tamaulipas. Dos, la Fiscalía acusa al mandatario de haber sido beneficiado por tres contratos de construcción de su propio gobierno, cuyo monto alcanza los 56 millones de pesos. Tras seguir la ruta del dinero, la Fiscalía determinó que 36 millones llegaron a la cuenta bancaria personal de García Cabeza de Vaca y a la empresa de la que son dueños él y su familia. Ninguna de las obras se construyeron. Tres, lo acusa de defraudación fiscal por 6 millones de pesos. En el expediente 90 páginas recibido en la Cámara de Diputados, el 23 de febrero, la Fiscalía imputa a Cabeza de Vaca los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. La Fiscalía advierte de un modus operandi en la triangulación del dinero. Entre 2016 y 2018, el gobierno de Tamaulipas adjudicó tres contratos de obra a las empresas inmobiliaria RC de Tamaulipas y Barca Reynosa, de las cuales Baltasar Higinio Reséndez Cantú es accionista y administrador único. Baltasar Reséndez transfirió 33 millones de pesos a Juan Francisco Tames Arellano, accionista de la empresa fachada T612. En 2019, T612 transfirió 36 millones de pesos a una cuenta de García Cabeza de Vaca en el Banco Regional. El mandatario estatal dispersó el monto, sin razón justificada, en lapsos reducidos y en 162 transferencias. En seis de ellas, envió 23.5 millones de pesos a la empresa productora rural y agropecuaria regional Cava, de la que el gobierno de Tamaulipas el gobierno de Tamaulipas no, lo que pasa es que este señor tiene ya una denuncia de juicio político y tiene tres días naturales para notificar al mandatario dándole a su vez un plazo de siete días para que responda a la solicitud de procedencia presentada por el Ministerio Público. Es decir, no hay ninguna persecución política. Lo político lo hace él. ¿Por qué? Porque en lugar de acudir a defenderse ante la Fiscalía General de la República, acude a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados solamente se establece el juicio político. El juicio de procedencia de origen está en la Fiscalía General de la República. No se le olvide que también tiene dos investigaciones en Estados Unidos, donde tiene propiedades, ranchos y demás. Así es que, ¿cuál persecución? No, no somos iguales, esto no es igual. Esto hay una denuncia de hechos, hay una investigación seria, no se le persigue por ser del pan, no, sino por corrupción. En este caso, delitos imputados como delincuencia organizada, defraudación fiscal y manejo opaco, por no decir corrupción, en el manejo de recursos. O sea que se entregaba obras a él mismo y luego no hacía las obras. ¡Qué vivillo salió este gobernador! Cabeza de vaca, está contra las cuerdas. No es por ser de un partido diferente o por ser de otro partido. Simplemente hay una denuncia bien fundada y bien investigada. Se lamentó Santiago Nieto. ¿Usted cree que no tenga todos los elementos así en la mano el fiscal para decir sobre esto, que es juicio político y lo se traslada al Congreso local? Deje de culpar al presidente de todo. En lugar de ir a la Cámara de Diputados, vaya a la Fiscalía y aclare. Será citado. Será citado a comparecer y se podrá defender para que vea que no es igual el procedimiento. ¡Ah, que caray! ¿No les gustan los abracitos del presidente? Amigas, amigos, están informadas, informados. Claro, aquí en ACM, canal 54, su canal. Nos vemos en la próxima. ¡Órale, pues! Nos vemos, nos vemos. Sí, nos vemos y estaremos atentos. ¡Gracias! ¡Gracias!